Quiero transmitir un saludo al segundo encuentro de la constituyente de exiliados y perseguidos por el Estado colombiano, que tendrá lugar en Berlín los días 10, 11 y 12 del mes de marzo de parte del partido de la izquierda europea. La situación en Colombia es muy compleja. Se ha logrado un inmenso triunfo, se ha logrado llegar a un proceso de paz, todavía se están las negociaciones de Quito para poder avanzar aún más todavía. Pero es cierto que hay problemas que no se puede olvidar y que no se deben omitir. Hay que exigir de parte, no solamente de los colombianos y colombianas, sino de toda la comunidad internacional la implementación de los acuerdos. No se puede permitir que se estén poniendo problemas a esa implementación. Hay que aplicar de una forma clara y contundente el desmantelamiento de los grupos paramilitares, que siguen actuando como han actuado siempre con total impunidad en Colombia. Ahí es verdad que nosotras, nosotros, desde el Partido de la Izquierda Europea, tenemos que proponernos de una manera muy clara y muy seria el participar en este proceso y acompañarlo. Tenemos que ir a Colombia y acompañar a las compañeras y a los compañeros. Quisiéramos también deciros que nuestra solidaridad con vosotras y con vosotros, excluidas y excluidos, es fundamental. Y también deciros que sabemos que hay mecanismos que se pueden solucionar los temas, pero también sabemos que hay presos que todavía no se les ha concedido la amnistía por una huelga completamente incomprensible de jueces que habría que ver por qué ocurre y quién está detrás de todo esto. Yo os animo a seguir con vuestro excelente trabajo. Hay que intentar, como sea, que vosotras y vosotros podáis tener un retorno con garantías y yo os aseguro que el Partido de la Izquierda Europea va a estar siempre con vosotras y vosotros en este importantísimo proceso.